Más tarde, ya taná, y me acanto la cabal, pasaba la gente, que la brilla tenía, y me ha hecho que es aquí, porque la pasiva la gente, y que la china, la fantasía, ahora con una gran necesidad, que china, no la cabal, mejor, pasaba la gente, no la cabal, la chanita de él, más chíwe, solamente que la navá, amiga, la perdón, es lo cual de Jesucristo, o cual, ante Dios, otra persona más, ante ahora, mi acta de la cabal, de Jesucristo, y ni un, de Bayer, machajidel, davanti hay, de Paye, y un de decisión, y acá la amiga, y ante la cabal, chan, más chíwe, y me hagan de salvación, más chamadí, que smak de puerta, porque le adicto de la cabal, aquel quien sabe, hace ocho días, la pati predicar, davanti poblado, San Rafael, cuantas personas, y ahora, la dicta ahora, de ahí, que va a miguelo, pero más malas, chunic de Jesucristo, de ahí, claramente, militante por él, ahora, y ni, so, que bendición, ahora, más malas, a mi, de bendición, y ahora, a Bogor, y açıkante San Marcos, de que va a desaprovechar, y me avante con él, piñe, könnten, mi amigo, pase valiente, y me va a asegurar, y ahora, Cristo, plantear, el aura, y te quedó, la tilaí, y acá la这ión, muchos, lo íbamos, tan iba a invinar, de Jesucristo, y acúch capital, Amigo, achante, no lo aseguro, allá te lo acaban, mejor paso asegurar, ya tu llegado, mejor paso valiente, un señor y su paso, a la luz de resta, tan solo un paso, ven, damos sin vacilar, achante, amigo, machiba, y un te tan lleno de salvación, más bajo negocio, el negocio, ya me su cuenta, ya me su cuenta, me su cuenta, pero ahora te tengo, y un te con él, el tiempo es apremiante, ahora, ahora el tiempo es urgente, ya está en urgencia, muchas veces, ahora hay un hospital, alabayel, mayashkote, chamereti, ya calikishtalakel, banteshvati, ya se leek, bantial, de portón, de urgencia, porque ahora, ya calikishtalakel, allá, amigo, casi muriendo, casi muriendo, ya está en urgencia, todo acabado, machiluquil, ya está en de bendición, ahora, ya hay un chantul, ya resupeyotan, y será que hay un chantul, ya está en de bendición, mayel, toda acabado, necesitada, ahí, mejor, vas a asegurar, hay turán, hay turachis, ya está en de bendición, ya hay un tonil, o te presoajival, hay maya, mama convertida, a chanikalele, ahora te tengo, por la misericordia, de Dios, la patria avanzar, diez minutos, por la misericordia, de la paz, concluir, de último, mensaje, hay turán, ahora, machiluquil, para acabado, ya está en de bendición, para el chul, de Jesucristo, a chanikalele, machiwesh, machiweshwesh, para acabado, que está el, de codel, mama que está disla, ahora te tengo, ahora te vas a avanzar, haya mayestad, ya paz, que última, invitación, ahora te vas, las cuentas mil, de Jesucristo, hay turúnic, hay turquert, y es ganz de codel, ya en amigo, den acabado, achiwesh, para acabado, paz valiente, por los últimos minutos, mayestad, aprovechar, de bendición, hay turachis, y es ganz de codel, hay turán, y es ganz de bendición, Achan amiga, ya va a sentir Que me va a asegurar Achan y taler Vas a aprovechar De bendición Porque en ti te voy a tener Si no salvas tu vida Mañana voy a ser muerto Y a ti, porque este diablo Ya paso a topar Yo te sataná, y te satanás Me va a ir, te voy a tener Solamente la gel Y yo te estuqué A la victoria, vaya en persona Destruida, ay por el diablo ¿Por qué? Porque hay tiempo Pero le hay de buen pastor Jesucristo De la fuente Cushetal Machiruquil, de la cabal Dios cante bendición Ay, te tú la chich Ay, te tú la Dios cante con él Achan y taler Mashiwesh, mashiwesh Y teme a chul De Jesucristo De la cabal De la cabaliente De la cabal Nunque ya hay de botán De chichel de Jesucristo Y al truante primera del Juan Unos siete Chichel de Jesucristo Las no ques Las mochvaquen Bayerio el Y bayerio cilá Bande chú El propad de chul